Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos, estamos con un nuevo video a través de La Voz del Ecuador, gracias por suscribirte y gracias por compartir cada uno de nuestro periodismo, los necesitamos activados para levantar este nuevo canal. El día de hoy le vamos a hablar acerca de la alerta de Estados Unidos que lanzó el día de ayer para avisarnos que habrían diferentes atentados. Así es, veamos ahora alerta gringa. Así es, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador lanzó una alerta de seguridad ante la posibilidad de diferentes atentados con bombas durante la noche del jueves y viernes en Guayaquil y alrededores. La misión diplomática aseguró haber recibido información creíble de que criminales pueden estar planificando realizar diferentes atentados con bombas aquí mismo en la ciudad más peligrosa de todo el Ecuador. Estos atentados con bombas múltiples en lugares desconocidos alrededor de Guayaquil en la noche del día de ayer y hoy también ha sido la alerta, alerta gringa. Bueno, realmente terrible y por supuesto que sí, el día de ayer, claro que hubo varios atentados. La Policía Nacional atendió tres eventos con cargas menores. Se detuvo para investigaciones a una persona que conducía un automóvil desde el que se dejó una carga mínima que no generó daños. Además, justamente el señor ministro del Interior Zapata habría comentado que es un país en donde existen varios ataques todo el tiempo, mejor dicho, ataques con explosivos y armas largas. Todo esto es lo que ha comunicado justamente este funcionario. Esta es la alerta gringa que habría lanzado el día de ayer un poco para el cuidado de los ciudadanos. Zapata también se refirió a los responsables de hacer que esto crezca como ha crecido hasta el momento. Tenemos más de 13 grupos delincuenciales, delincuencia organizada, que tienen absolutamente todo el armamento para atacar a nuestro país. Ha sido un poco la información que hasta ahora ha lanzado el ministro del Interior. Para concluir, vamos a darles a ustedes los resultados del estado de excepción en cuanto a la reducción de muertes violentas en Guayaquil en un 29 por ciento, en los ríos un 73.5 por ciento y en Santa Elena 33.3 por ciento. También algo que habría llamado mucho la atención es que Zapata dice que están investigando textualmente quién le habría revelado información hacia la embajada americana y que ellos estaban investigando quién habría soltado esta información de inteligencia. Terrible. No me parece que hay que investigar quién soltó la información. Hay que seguir detrás de estos grupos delictivos que nos tienen con la cabeza hacia abajo, humillados y en peligro de no poder seguir trabajando en nuestra ciudad. Y eso, ese derecho no los debe el estado ecuatoriano. Así que déjese de estar buscando nada. Esto le pasa y le están haciendo memes por salir. Diz que están investigando quién nos hizo quedar mal o bien a Gringolandia. Ubíquese, señor ministro, y dedíquese realmente a darnos la noticia de quiénes están detrás de estos atentados. Gracias por estar el día de hoy en nuestro periodismo. No te olvides que puedes apoyarnos un poco más. Cliquea justamente aquí donde tienes todos los datos para hacernos una transferencia bancaria o un depósito bancario. Gracias por tu ayuda. No importa cuánto sea tu donativo, los necesitamos activados y levantando sus brazos en pro de este periodismo sin censura. Nosotros ya regresamos. Bye, bye. Chau.